Saludos y bendiciones mis hermanos, mis hermanas, hoy les quiero compartir un canto a manera de recordatorio de que nuestro Señor Jesús está en medio de nosotros, donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí en medio de ellos está nuestro Señor Jesús. El Reino de los Cielos está aquí y ahora. Esta canción que vendrá incluida dentro de la producción musical que estoy realizando y que Dios mediante ya estará en algunos meses disponible, se llama Kerik Masong, esperando que sea de bendición para ustedes y que nos ayude a continuar proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesús, ese mensaje de salvación para todos nosotros. Dice así. Yo tengo un amigo, él es mi maestro y mi salvador. No hay muestra más grande que el que da la vida por amor. Él dijo, no temas, hasta el fin del mundo yo estoy contigo. Pues si dos oraran, ahí en medio de ellos estoy yo. Él dio su vida por ti y por mí. Pasó en la vida haciendo el bien. En este día, si tú lo permites, Él quiere entrar en tu corazón también. Yo tengo un amigo, él es mi maestro y mi salvador. No hay muestra más grande que el que da la vida por amor. Él dijo, no temas, hasta el fin del mundo yo estoy contigo. Pues si dos oraran, ahí en medio de ellos estoy yo. Él dio su vida por ti y por mí. Pasó en la vida haciendo el bien. En este día, si tú lo permites, Él quiere entrar en tu corazón también. Él quiere entrar en tu corazón también. Él quiere entrar en tu corazón también. ¡Suscríbete al canal!